Y cerramos el programa con nuestro francotirador, José Monroy Sorribas. Pepe. Carlos, amigas y amigos, muy buenas noches. Pues vaya relajo que se traen en el Partido Revolucionario Institucional con este joven dirigente Alito, que, bueno, después de 50 años de estar observando y gravitando alrededor del PRI, puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que es uno de los peores dirigentes que ha tenido el PRI. Y mira que hemos tenido, Carlos, amigas y amigos, de todo. Ha habido de todo. Desde alcohólicos, ladrones, ha habido de todo. Ignorantes, impultos, prendefocos, de todo. Pero este amigo me parece que suma una serie de defectos en un momento en donde el PRI podría estarse reconstruyendo. Podría estar haciendo una verdadera refundación. El PRI, no olvidemos, es un partido que nace en una circunstancia especial con un concepto corporativista. Por eso los sectores. Pero Plutarco Elías Calles tuvo la habilidad de juntar a más de 2.000 clubes, grupos, partidos políticos, locales, etcétera, para poder armar una plataforma de institucionalidad. Primero fue el Partido Nacional Revolucionario, luego fue el Partido de la Revolución Mexicana y luego fue el PRI. Que dicen que hay una contradicción en el nombre, pero el objetivo es muy claro. Ese partido, justo o no, construyó las grandes instituciones de este país por muchos años. Hasta que se divorció de las causas ciudadanas, como está sucediendo ahorita. Hasta que se les pasó la mano en el nepotismo, en los intereses de grupo, como estuvo pasando y como la ciudadanía cobró en la pasada elección, con los votos y la factura. Y le dieron a Andrés Manuel 30 millones. Que yo no sé, Carlos, si los 30 millones son para él o una parte es para haber votado por contra, mejor dicho, el PRI y le fueron a caer a la buchaca a Andrés Manuel. Lo que sí es verdad es que si el PRI no cambia, si la dirigencia no se abre, si no hay una asamblea refundacional, si no se le cambia el nombre, el propósito, los objetivos, se revisan los estatutos, los órganos colegiados, la toma de decisiones, la forma de selección de candidatos. Si no se hace todo eso, Carlos, el partido llegó a su fin, el PRI. Y la alianza será una alianza de Oropel. Porque donde salga el joven Alito, que ya peyorativamente le dicen Amlito, con la novedad de que la bancada priista va a apoyar la reforma eléctrica, ten la certeza que hasta ahí llegó la vida del PRI. Por eso hay un grupo interesante que se está oponiendo con razonamiento, con militancia, con prestigio, levantando la voz diciendo no va por ahí, urge un cambio, el cuarto cambio del PRI para poder estar actualizado con la realidad. Si lo hacen, el PRI sobrevivirá. Si no, Carlos, el señor Alito, estará escribiendo, junto con su comité, el epitafio del partido. Hasta aquí llegó un PRI que no supo ponerse con la realidad de México y su ciudadanía. Muchas gracias, Carlos. Amigas y amigos, muy buenas noches. Muchas gracias, Pepe Morrezo Rivas. Y gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla, que tenga usted la mejor de todas las noches. Tenemos que seguir cuidándonos. Siguen las muertes, la epidemia, la pandemia, el coronavirus, las infecciones. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarnos, hay que protegernos. Mantengámonos bajo las estrictas normas protocolarias en materia de sanidad. Gracias, soy Carlos Ramos Padilla. Nos encontramos la próxima semana. Y esto, recuerde aquí, aquí va en serio.